Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mi sede Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene a quien nadie se quiere As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, ¡alguien! 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 ¿Y dónde está el migante? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!